Rafael Márquez defendió la labor del tri en Rusia 2018. Foto y Mago 7. Ismael Arroyo, Guadalajara, Jalisco. Para Rafael Márquez, uno de los capitanes de la selección mexicana, las cosas están muy claras quien critique o diga que el acceso a los octavos de final es un milagro, simplemente es una persona mediocre. El seleccionado cuestionó a los que ponen peros en la clasificación del tricolor a la siguiente fase de Rusia 2018, pues consideró que es merecido por los seis puntos logrados en el sector y ahora buscarán librar la eterna barrera del cuarto partido en un mundial. Los mediocres que nunca han logrado nada en la vida, dirán que pasamos de milagro, los que hemos conseguido algo importante en la vida, decimos primer objetivo cumplido y ahora a trabajar y... El combinado del técnico Juan Carlos Osorio perdió 3 a 0 ante Suecia, pero los seis puntos antes obtenidos, en combinación con la victoria de Corea del Sur sobre Alemania, sellaron el pase a octavos. El cuarto compromiso en suelo ruso, será el lunes próximo ante Brasil en Samara. Los datos más curiosos que arrojó la derrota de México ante Suecia 27 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Telemundo suspende por tiempo indefinido a Chef James 28 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Aficionados mexicanos cambian el grito de EHHPU por una... 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido 25 de junio de 2018 Así serán los partidos de octavos de final del Mundial Rusia 2018 28 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 Junio de 2018 Colombia vence a Senegal y clasifica a octavos de final 28 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Rafa Márquez acusó de mediocres a aquellos que cuestionaron al... 27 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Mesut Ozil encaró a aficionados alemanes Tras la eliminación 28 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Viajó a Rusia para cumplir el sueño de ver jugar 28 de junio de 2018 28 de junio de 2018